Estoy en representación de un grupo de artistas, somos cinco los que estamos trabajando para reactivar la memoria y la visibilidad del hecho artístico que se produjo por las trabajadoras sexuales en San Julián. Y estamos en este proyecto, aquí estoy sola, pero representando a las demás artistas, que hemos sido convocadas por la curadora Quequena Corbalán, por Secretaría de Estado de Cultura, Secretaría de Estado de Derechos Humanos y demás organizaciones de la comisión. Y es un honor para mí poder asistir aquí en esta primera sesión y en representación de las compañeras y sobre todo acompañar en este inicio, nuevo inicio. Es una manera de apoyar y de dar visibilidad, más que nada como sociedad santacruceña, tenemos que poner en tapa todo lo que sucedió y cómo estas valientes mujeres pudieron enfrentar al poder de turno en ese momento y decir no. Y esto es lo que se está viendo en todas las organizaciones feministas y en todas las organizaciones de la sociedad. Es un derecho poder establecer estas prioridades y me parece que la gobernadora, desde su lugar, está apoyando todas estas iniciativas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Bruno Vargas. Estoy invitado porque soy parte de la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Música de RECI. La verdad que es algo novedoso para mí, es la primera vez que asisto, pero creo que rescato eso que dijo del diálogo y me parece muy bueno aceptar la diversidad de pensamientos y creo que el arte influye y ayuda mucho. ¿Cómo va el arte en la provincia? ¿Cuál es tu opinión? Bien, creciendo, hay muchos lugares, no solo nuestra escuela, tenemos el Conservatorio de Música, hay lugares, la Casa de la Juventud y diversos organismos, igual privados o que se manejan por sí solos, pero que se va expandiendo en la provincia y en la ciudad sobre todo. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero estar nuevamente o contribuir de alguna forma a eso que se propone.